muy buenas y bienvenidos otro nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver el unboxing de código secreto imágenes hay otro que es de palabras pero bueno nosotros hemos cogido el de imágenes porque es el que hemos jugado siempre y nos gustó vale es un juego de cge que nos lo trae débil a nuestro idioma es de vamos a ver que por aquí que lo pone de 2 a 8 jugadores o más te indica de 10 años o más y 15 minutos aproximadamente dice que dura una partida es de un lado es batil o como se quiera leer no sé decirlo es un juego divertido vale vamos a hacer el unboxing y vamos a ver su contenido nos podemos encontrar lo primero son las instrucciones unas instrucciones que son muy básicas ya lo veréis que son en total unas 11 páginas y realmente es de lectura de lectura rápida viene con ejemplos con la preparación de la partida etcétera etcétera vale son muy sencillitas nos viene una bolsa zip interpreto que serán para guardar las tarjetas y luego tenemos aquí pues las tarjetas que son las imágenes tanto por delante y por detrás tarjetas de más grosor esto es lo que supone que creo que recordar que eran los civiles por delante y por detrás también las tarjetas del grupo azul por delante y por detrás las tarjetas lo voy a dejar aquí aparte de que les explico del grupo rojo y luego aquí hay una tarjeta que por un lado es rojo y por el otro lado es azul lo que llama doble agente otra tarjeta que se supone que es el asesino y luego aquí tenemos las tarjetas vale que esto lo verán los agentes que tienen que dar pista a sus hombres para intentar encontrarlos vale y la peana que es para poner la tarjeta de esta manera ahora lo veréis cuando haga el cómo se juega que es muy sencillo veis aquí está peana y nada más son todas las tarjetas más no tiene más el juego vamos a guardarlo es un juego familiar y divertido para jugar entre amigos como podéis ver es un juego se juega en equipos y podéis jugar como indica aquí más de 8 jugadores ponen de 2 a más de 8 jugadores vale pero mínimo tienen que ser 4 jugadores realmente para que cuando veáis cómo se juega ya lo entenderéis pues bueno este es el unboxing del código secreto y nada espero que os haya gustado y en el siguiente vídeo haremos cómo se juega y recomiendo el juego para jugar en familia y con amigos pues nada hasta otra